hola amigas amigos de arte vivo y divertido pues después de unos días en los que no puede subir nada aquí estamos de nuevo para subir un nuevo vídeo sobre cómo pintar con acrílicos y en este caso cómo lograr nuestros cuadros tengan mucho más brillo y sean un poquito más vivaces bueno no habéis visto el tal pero los colores son en este caso gris de paint y blanco de titanio con ellos vamos a hacer algo muy especial y muy importante y un pincel plano qué es lo que voy a hacer pues dos pasos en uno solo uno de los pasos es hacer el dibujo o esbozo del cuadro que voy a hacer es decir pues por donde veis las cosas en este caso pues como habéis visto en la imagen del principio es una cascada con un río que por cierto está sacado de un entorno natural de aquí de españa que se llama el monasterio de piedra en el que muchas muchas cascadas muchos ríos y es un sitio muy bonito y es en el que está basado esto basado no copiado vale entonces lo primero que hago es que mezclando un poquito del gris de paint y un poquito de blanco he hecho un gris oscuro con el cual estoy haciendo digamos que el esbozo de este cuadro y sea pero esto se puede hacer pues claro para eso sirven las pinturas para manchar y para pintar y para dibujar igual 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 que con el lápiz ahora para hacer los medios tonos mezclo un poquito más de blanco y con un pincel claro también como éste por cierto los pinceles planos en pintura artística si los grandes así que son como las brochas de pintar las paredes se llaman paletinas paletinas para el que no lo sepa y tienen una utilidad tremenda cuando se trata de pintar cuadros dependiendo del tamaño pues a más grandes mejores hay de muchos tipos las y gruesas las y planas como éstas las y otras que pasen mopas y son súper útiles vale como habéis podido ver primero he hecho unas líneas oscuras para demarcar lo que es el dibujo más o menos donde veis cada cosa y luego ya empiezo a dar los medios tonos empezado por los medios tonos más oscuros y poco a poco iré más aclarando y luego recuperaré básicamente que estoy haciendo con esto estoy haciendo un dibujo en blanco y negro igual igual que lo haría que con un lápiz la única diferencia porque pues fueron estes en tonos grises y para qué hago esto que utilidad porque nadie esté haciendo esta barbaridad y no me pongo a hacer un dibujo en el carbón si yo por ejemplo lo pinto el cuadro pues bueno se puede hacer así es una de las maneras más buenas de hacerlas y se puede hacer esto ya me habéis visto en otros vídeos y en otros sitios hacer fondos fondos planos por ejemplo con siena tostada con colores con ocre por ejemplo para digamos que hacer un fondo sobre el cual pintar y que la pintura brille más en este caso quería demostraros una técnica que por cierto es muy antigua que se llamaba que se llamaba grisalle tal cual suena y que no es exactamente igual en alquílico que consiste en hacer todo tu cuadro pintar todo tu cuadro en blanco y negro y sobre él ir añadiendo capas de color muy transparentes una a una hasta lograr un gran brillo en vuestro cuadro esto se hacía mucho en determinadas épocas del óleo y es una técnica fantástica para lograr unos colores brutales brutales en óleo en acrílico no funciona exactamente del mismo modo porque porque el acrílico no está no es tan transparente el óleo es una pintura pues que es opaca pero es muy translúcida y el acrílico dependiendo de lo diluido que lo tengáis con agua es más o menos transparente pero en general es bastante bastante opaco tapa bastante lo que hay debajo vale entonces lo que estoy haciendo en dos pasos en uno es hacer el dibujo los tonos claros y oscuros el grisalle de este cuadro y ya de paso aprovecho esto como si me fuese mi fondo del cuadro en vez de hacer un fondo liso con lo cual tapó el poro del del lienzo esto es un lienzo normal y corriente de tela que ya está bien imprimado de fábrica pero bueno tapó el poro con lo cual la pintura luego brillará muchísimo más segundo estoy marcando los claros y oscuros y cuando pinte encima de zonas oscuras y claras brillarán muchísimo más y destacarán mucho más porque porque las zonas de sombras y las zonas de luces ya las he destacado y algo transparentará a través de la pintura ya lo veréis a lo largo de este vídeo y tercero tercero estoy dando volúmenes y texturas no sé si se ve porque evidentemente la imagen está un pelín acelerada exactamente al doble de lo que la he pintado de verdad y digo esto porque mucha gente de los que pues yo que sé que ya veis poco tiempo viendo vídeos en youtube no sé si os habéis fijado que tanto si lo veis en el ordenador como en el móvil como en la tele en donde pone opciones en algunos sitios pone opciones directamente o pone una ruedecita dentada si tú haces clic te dice velocidad ahí podéis marcar que la velocidad que es la que se ve el vídeo se vea o más rápido o más despacio de este modo si por ejemplo esta velocidad os resulta un poco excesiva para la hora de pintarlo o copiarlo si es que lo queréis hacer al mismo tiempo que yo podéis hacerlo que vaya mucho más despacio o más deprisa si es que os aburre que vaya tan deprisa tan despacio hay para todo cada cual tiene sus manías vale se me dio un poco la pelota vamos a ver después de que he hecho los medios tonos de vez en cuando voy dando los oscuros esto es distinto por ejemplo que con el dibujo lápiz lo normal es que luego lo último que hagamos sea recuperar luces pues en este caso cuando vamos dando medios tonos lo último que voy a hacer va a ser encima de las zonas más oscuras para saber dónde tengo que tener los contrastes luces etcétera vale es muy pero que muy muy importante que sepáis una cosa del acrílico el acrílico se diluye con que con agua ya sé que es de pelo grullo que muchas y muchos lo tenéis súper claro pero aquí no se ve porque no hay ningún bote y es que aquí a mi derecha que no cabe en la cámara porque si lo pongo más lejos o la cámara no se ve el cuadro hay un bote con agua como si fuese acuarela vale no sirve para diluir la pintura en el mismo modo que tal sirve para enjuagar el pincel vale para que lo vayamos aclarando sirve para que la pintura sea un poco menos espesa y un poco más transparente tiene muchos usos os recomiendo y os aconsejo si queréis visitar mi nuevo canal sobre pintura acrílica que está aquí arriba a la derecha si ya se lo sé muchas y muchos de los que me seguís en este canal sabéis que llevo un tiempo sin sacar vídeos ni en ese canal ni ninguno de mis canales de youtube porque estoy pasando o he pasado en la época de las mías ya sabéis como son en las que no estoy pudiendo hacer gran cosa en cuanto que llega el calor me pongo un poco peor de lo habitual y entonces hasta que me habitué pasa un tiempo entonces por eso estoy subiendo un poquito menos de vídeos os ruego paciencia ya sabéis que cuando refresco un poco acelero otra vez pero no quería dejar pasar otro día más sin subiros un vídeo porque primero os echo de menos y segundo oye pues que a mí también me gusta pintar el debate pero es que la verdad que si se os echa de menos las cosas como son a todas y a todos que a lo largo de estos seis años que llevamos en el canal muchas y muchos ya somos súper mega amigos o nos conocemos un montonazo después y la verdad que se nos echaba de menos vale dicho esta parrafada perdonadme los que no me conocéis y dirá si esté pesado para que habla pero va yo tengo que hablar con todo el mundo y eso y la verdad pues me cae muy bien vale vuelvo al cuadro una cosa que no sé si se ve que yo creo que sí que se ve porque todo lo que estoy haciendo se ve en primer plano es que el pincel debe de seguir siempre 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 la textura de lo que va a ir encima por ejemplo en la zona en medio habéis habéis deducido que esa zona de grises así vertical va a ir una cascada de agua pues yo ya he marcado dónde va a ir las rocas por dónde va a ir el agua y dónde van a estar los altos habéis deducido que a la derecha donde están las sombras pues es como la orilla y ahí le da la sombra por tanto tiene zonas oscuras pero eso no es lo importante no sólo los claros y luces sino que estoy siguiendo la textura por ejemplo aquí veis donde van a ir hierbas o ramas colgando pues tengo que hacer pinceladas que simulen esas hierbas aunque luego toda esta pintura en su mayoría o su inmensa mayoría va a ir tapada con la pintura final con la pintura que luego tiene que darse a pesar de eso esa textura que estamos dando estos claros oscuros luego se ven se transparentan aún de un modo ser tan sutil que no nos notamos pero que influyen poderosamente en el final de nuestra obra y ya veis de qué modo tan fácil tan fácil primero estamos haciendo todo un dibujo sí porque yo aunque es una pintura porque son manchas de blanco y negro y es una pintura en blanco y negro yo lo considero un dibujo en el sentido de que es un dibujo en blanco y negro como si fuese de grafito aunque ya sé que cualquier académico ahora mismo me daría una colleja y tendría todas las razones del mundo para decirlo pero a ver si me explico lo que quiero decir estoy haciendo un dibujo perfecto de lo que yo quiero hacer encima es que es una de las grandes dificultades que todo el mundo tiene cuando pasa del dibujo a la pintura con dice bueno ya he dibujado mucho en mi vida y quiero hacerme pintor o pintora y quiero que va que pintar aquí la capilla sistina y el primer problema que te encuentras cuál es cómo hago para hacer el boceto en el cuadro lo hago antes de pintar porque si lo hago cuando el cuadro está en blanco y pintó encima tapó las líneas si lo hago después las líneas manchan la pintura que hago bueno hay muchos sistemas hay no hay un solo gusto hay pintores que pintan por ejemplo un carboncillo hacen un esbozo lo fijan pintando encima de su esposo simplemente con trementina sin diluir para que se quede más o menos fijado y luego encima pintan muy bien cada cual otros hacen el fondo y encima del fondo hacen el boceto perfecto también fabuloso y luego hay muchos pintores que hacen esto bueno vamos a dejar que esto se seque porque si no se seca no podemos pintar encima nada vale ahora vuelvo a esto ahora vuelvo a lo que estaba diciendo pero esto es importante para hacer los verdes de este cuadro no voy a utilizar verdes comprados salvo al final que utilizará un verde de oftalo sino que voy a hacer los verdes caseros que son mucho más bonitos y mucho más interesantes y como los hago con sombra tostada y amarillo cadmio oscuro en este caso la diferencia para lograr diferentes tonos es evidentemente la proporción de amarillo y la proporción de sombra tostada a más sombra tostada y menos amarillo más oscuro será ese verde a más amarillo y menos sombra tostada pues lo contrario más lo será vale por ejemplo en este caso no quería meter todo hasta el botón mete un poquito y veis tengo un verde muy chulo muy bonito y con un poquito de amarillo ocre puedo lograr incluso otro otro verde un poco más apagado y que me va a servir muy bien para hacer medios tonos aquí plas perfecto esto con lo que estoy mezclando se llama espátula para quien no lo sabe necesitar necesitaremos amarillo limón y blanco titanio para las luces y zonas más claras de nuestro cuadro y ahora ya fijaros qué fácil va a ser hacer el cuadro aunque si veis la línea del tiempo del vídeo pero es que aún nos faltan 20 minutos de vídeo si lo sé es un vídeo mega largo lo sé pero es que lo merecéis ahora lo digo para antes de que se me va empiezo quiero contaros tantas cosas que se me acumulan a ver una vez hemos hecho el cuadro en blanco y negro y está seco es súper sencillo hacerlo porque porque ya tenemos marcadas donde están las luces de los blancos de los claros las luces y con dónde tienen que ir los colores más claros y también tenemos donde tiene que ir las zonas más oscuras simplemente es ir tapando y añadiendo texturas bueno a ver no es sólo tapar ya que estamos haciéndolo y que ya no es un boceto ya hay que ir teniendo cuidado de ir entrando en detallitos vale una pregunta súper mega recurrente que me hacéis a pesar de que pongo todos los colores que pongo en la paleta etcétera es qué pincel estoy utilizando en cada momento sabéis que nunca 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 suelo decir los números de los pinceles porque porque creo importante en el estilo de cada artista y lo he dicho siempre en mis clases presenciales y de hecho se lo exigió a mis alumnos tenéis que escoger qué pinceles os gustan más qué pinceles van mejor con vuestra personalidad y con el cuadro que estáis pintando pero si necesitéis una ayuda más allá de esto que acabo de decir que pasa una pero grullada como norma que no es tal los pinceles con la punta redondeada sirven para zonas más irregulares y los pinceles con punta plana sirven para hacer detalles y zonas más lisas y líneas más bordes etcétera pero no siempre es así como veremos dentro de un momento porque no sólo influye la forma del pincel o su tamaño también influye lo mucho o poco mojado que esté en este caso el pincel está bastante húmedo yo lo voy mojando aquí no lo veis en el vaso de agua lo oscurro un poquito y ya cojo pintura para que el pincel no se seque ya que la pintura clínica va con agua y si el pincel está muy seco el pincel absorbe ese agua la pintura no corre no fluye no va para ninguna parte pero por ejemplo si yo quiero lograr una textura específica de hierba de lo que sea cuanto más seco esté el pincel más marcadas sean las texturas que haga nuestro pincel vale bueno este es un pincel de abanico sabéis que yo soy un enamorado del pincel de abanico de toda la vida es uno de los pinceles que tiene que estar tenéis que tener uno o dos o tres o varios los hay de muchas texturas grosores los más duros más blandos pero tenéis que tenerlo en vuestro en vuestro haber uno por lo menos porque tiene tantas utilidades que sirve para todo o sea un pincel de abanico es fundamental una paletina ancha plana fundamental algún pincel redondo importante aunque no son fundamentales para nada y planos finos pequeños sí o los filbert que son los de lengua de gato que son esos que tienen que son como los planos pero que tienen la punta un poco redondeada que son súper súper útiles para todo algún día daremos un vídeo sobre esto y ya sabéis que lo haré probablemente en ese canal que tantas veces mencionó mi nuevo canal de pintura clínica en el cual por cierto estoy preparando un vídeo un vídeo de básicos muy importante sobre pues eso uso de materiales cómo se utilizan los pinceles etcétera ya que primero lo merecéis y segundo lo necesitáis por medio 50 mil veces y oye lo que tampoco puedo hacer eso y de sordos o sea hay una cosa que yo tenga un guión no un guión que tenga más o menos la planificación de lo que voy a sacar en el canal y otra cosa es que no escuche las peticiones que muchas veces son súper acertadas y son muy necesarias para todos bueno a ver una cosa importante que estoy haciendo aquí con el pincel plano un pelín humedecido veis papás papás que he hecho he difuminado un poco aquí igual está con un poquito pintura pero sobre todo está simplemente un poquito húmedo vale y los pilostazos aquí son súper suaves para difuminar esto no lo puedes hacer si la pintura ya está seca de acuerdo si ha pasado ya media hora por ejemplo como sabemos que esto es acrílico sabemos que en media hora el acrílico ya no se puede hacer nada con él porque está seco al tacto y seco a todo a no ser que sea un retardante o lo que sea para que podéis utilizarlo más tiempo lo normal es que en media hora la pintura clínica ya no corra ya no se puede mover entonces si solamente han pasado unos minutos con el pincel un pelín mojado en agua un pelín humedecido podéis difuminar zonas y hacerlas un poco más suaves vale es dependiendo de dependiendo del efecto que queráis lograr vale otra cosa que quería decir antes de que se me pide la pinza como tal os agradezco muchísimo los mensajes que me habéis mandado tanto por el canal como por privado dándome ánimo porque muchas y muchos ya sabéis cuál es mi condición y que bueno pues hago lo que puedo mi cuerpo no va no va al ritmo que mi cabeza y que muchas veces como me ha pasado ahora pues no puedo hacer nada y que me toca pararme y ya está y no puedo hacer más y me habéis mandado muchos mensajes de ánimo y la verdad es que quería daros mucho las gracias y un fuerte abrazo por esto este apoyo que me dais y que oye porque la verdad es que anima bastante cuando no estás tan tan fastidiadete que no te puedes mover prácticamente de la cama pues la verdad es que que anima afortunadamente parece parece que empiezo a levantar ya a levantar ya cabeza que empiezo ya a poder moverme y espero si todo sale bien y toco madera aunque no lo veis estoy tocando la madera de mi mesa toco madera y eso que no soy supersticioso para ver si empiezo ya a levantar la cabeza y puedo volver a subir vídeos al ritmo que sabéis que me gusta subiros y haceros en todos los canales que tengo etcétera bueno importante en este cuadro vamos fundamental no he tocado todavía el fondo de la cascada y diréis porque porque es que quiero mantener el tono neutro para luego cuando haga la caída del agua poder seguir las formas de las rocas que he marcado más o menos ahí vale para que el agua caiga luego fijaros fijaros que utilidad tiene un pincel plano ancho para hacer líneas paralelas lo veis fíjate fíjate que movimiento más chulo que rápido es y que bien queda aunque luego lo difumiremos tal pero de verdad los pinceles mira un un artistazo artistazo y súper divulgador del arte que todas y todos estoy convencidísimo que lo conocéis porque en youtube gracias a la fuerza han subido los vídeos suyos durante años ya sabéis a quién me refiero a bob ross aquel gran divulgador que por cierto no fue el primero en hacer vídeos divulgativos de pintura pero sí probablemente uno de los más famosos y que pues como yo por ejemplo tenía el concepto de que el arte tiene que ser divertido y que tiene que ser una expresión del alma del alma y no una manera de sufrir para nada y que los errores pueden ser aprovechados como algo útil yo no puedo ser más admirador de bob ross fijaros lo que os digo cuando yo lo vi por primera vez lo vi cuando yo vivía en los ángeles en eeuu que me preparaba para algunas en algunas de mis clases cuando todavía era estudiante de pintura y de estos años 90 y lo echaban en determinados canales de televisión y yo decía este tío juraría que aprendo más con él que en la escuela en la que estaba en aquella época aprendiendo arte y yo creo que ahí ya se fue empezó a fraguar en mi cabeza que como me gustaría a mí hacer vídeos como este tío o por lo menos parecidos no parecidos porque ese nivel que tenía él yo creo que es inalcanzable o sea es un nivel un nivelazo brutal bob ross ponerlo en el buscador de youtube de youtube y lo veréis y es madre mía este tío era un máquina una cantidad de cuando él publicaba sus vídeos no era la época de youtube no existía lo hacía en televisión y vídeos de vhs que se vendían etcétera pero afortunadamente hoy tenemos acceso prácticamente todos sus vídeos y la verdad es que es una maravilla y una sencillez que si yo algún día consigo llegar a explicar las cosas con la sencillez con la que la explicaba él me daré por satisfecho en mi vida porque madre mía que gran divulgador o sea que gran pintor y gran divulgador realmente lo admiro muchísimo siempre lo he admirado y es lo que os decía que después de estudiar en mi época estudiante cuando empecé a poner a dar por primera vez clase aquí en España en algunas academias la gente me ponía cuando tenía que explicar cosas yo había grabado cuando estaba en Estados Unidos había grabado en vídeo en los vídeos vhs de aquella época había grabado los programas de televisión de Bob Ross y los ponía en mis clases a veces decía mira esto me hace este pintor como lo hace porque se explica mejor que yo y era tremendo o sea la gente le gustaba bastante y tal y yo creo que ahí se empezó a fraguar mi deformación profesional hacia los vídeos pero bueno que lo que quería deciros que Bob Ross para mí súper admirado y súper vamos os recomiendo muchísimo su vídeo si queréis aprender a pintar al óleo por ejemplo que era lo que él utilizaba mucho y que vamos fantástico vale venga ya habéis visto que me he enrollado como no puede ser de otro modo en mi manera de ser yo me enrollo soy así y al que no le guste que apague el audio del vídeo que para eso está y ya está lo siento mucho en lo que puedo hacer bueno en esta parte de aquí habéis visto que la cascada el agua le ha ido haciendo con un pincel plano muy seco muy muy seco y este igual que hago lo que abajo hago estas pinceladas y mirad hago el trazo justo hacia arriba y hacia abajo para mezclar la zona en la que choca el agua con la zona en la que está cayendo agua de este modo le damos una coherencia si sólo hacemos las chispas abajo y el agua cayendo por arriba no se mezclan y parecen dos pegotes de pintura que no tienen ninguna coherencia ninguna unión por ningún lado y eso no debemos de permitirlo nuestro cuadro tiene que tener una coherencia es a ver qué quiero decir con esto tiene que tener que cada cosa digamos que esté como unido como si fuese todo un todo en lo que vaya pero ya acabo de decir todo un todo bueno va igual que lo importante es que se vea todo cohesionado que está unido vale que no son cosas separadas y claro la cascada tiene un problema el agua al ser un blanco mezclado con otros tonos esperamos sobre todo blanco destaca mucho sobre los verdes y los grises y los marrones que hemos puesto que sucede que si no lo mezclamos de algún modo con el resto no queda raro queda como un pegote y ahí es donde viene la zona del desembarco del no del desembarco del rey la zona donde cae el agua vale como lo hago pues mirad lo veis con líneas poco a poco voy mezclando con lo con el entorno ya esta parte del río poco a poco se va mezclando y ya le hemos dado una unión con el resto del cuadro bueno podéis hacer si queréis unos trazos verticales que luego difuminamos así a un lado y al otro para que mejore la percepción o la sensación de reflejo pero no podemos hacer un reflejo de espejo es decir perfecto porque no es un lago tened en cuenta que está cayendo una cascada y el agua tiene que estar por necesidad bastante más agitada que en cualquier lago del planeta no puede ser un reflejo perfecto este truco que os lo he dado ya como miles de veces en las orillas en contraposición a la oscuridad que da la sombra de la orilla una zona más clara o incluso blanca como he hecho ya quien a la derecha y la izquierda hace que el río parece acá que está chocando contra la orilla vale y que le damos una separación visual a lo uno y al otro al agua y a la orilla y va quedando pues eso pues mucho mucho mejor vale bueno pues ahora ya sabéis todas y todos lo que viene ahora porque lo sabéis lo estoy convencido solo las veteranas y veteranos lo sabéis y es que eso es taparon las orejas todos los veteranas y veteranos y marcianos que lleváis toda la vida viendo a este canal porque voy a hablar para las nuevas y nuevos a ver para todos y aquellos todas y es que debería haber un género neutro más utilizable porque todas y todos yo no quiero excluir a nadie y la verdad que esto es un rollo bueno a lo que vamos que para todas y todos que los que no lo hayáis hecho todavía suscribiros al canal porque pues por lo que os estaba contando antes porque yo no siempre puedo subir todos los vídeos con la frecuencia que quiero aunque los días de subida son lunes y viernes y o lunes o viernes es decir no siempre igual pero son los días que subo entonces si os suscribís youtube que es como muy listo muy inteligente está siempre ahí cuando yo suba un vídeo os va a decir eh que jose ha subido un vídeo tenéis que activar la campanita que os sale que si no no os avisa y entonces ya si queréis lo veis y si no queréis no lo veis que si le dais el like pues genial porque así sé que os ha gustado y hago más vídeos del mismo tema y además anima un montón y si lo compartís con amigas amigos abuelos abuelos jirafa jirafos y leones y leonas que sucede pues que el canal crece y seguimos para adelante y si el canal no crece pues oye pues dice jo pues sabes que ayudáis un montón a que crezca el canal a mi me anima a vosotros también y genial todos a la ya ha soltado la parrafada habitual y todo el mundo abrir las orejas que seguimos este es un color bien un color he dicho este es un color violeta de dioxacina importantísimo en vuestra caja de colores violeta dioxacina no lo dejéis nunca de tener mira hay colores que tienes que tener siempre por ejemplo blanco titanio violeta de dioxacina azul ultramar y amarillo limón son unos colores que tenéis que tener siempre siempre y siempre y rojo alizarino perdón que este también es muy importante con esos colores podéis hacer bueno prácticamente casi de todo pero aunque no podéis hacer de todo tenéis que tenerlos porque van a dar muchas cosas las sombras que se logran con esta violeta en el agua como podéis ver son espectaculares o sea da un tono que es que es una preciosidad luego le das un poquito así de todo veis como hecho blanco para papás hijo es que destaca destaca un montonazo vale esa le da le da una una gozada una gozada a todo esto vale y la el agua toque los toques tienen del pincel tienen que seguir el curso del agua veis papás 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 para que no lograis horizontal porque entonces no va a parecer que el agua corre de acuerdo estamos en vertical todos los pin 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 hacia abajo vale y así seguimos y hacemos que la textura se corresponda con lo que queremos pintar parece una tontería pero ya os aseguro que esto es la diferencia entre un cuadro funcione y el que no funcione vale bueno a ver otra cosa en cuanto a los colores si hay muchas teorías de cuántos colores tenéis que tener de comprar al principio etcétera y muchos ya os digo que estoy preparando un vídeo sobre básico sobre esto pero estos que os acabo de mencionar son probablemente los más que más vais a utilizar en vuestra vida luego están los neutros como la sombra tostada que os va a venir muy bien esto se llama verde eftalocianina vale que verde que este es el único verde comprado que utilizan en todo el cuadro el único verde que ya viene mezclado de fábrica porque lo utilizo bueno pues podría perfectamente haber mezclado con un azul ultramar el verde que hemos hecho y hubiese salido algo un tono parecido vale porque es un verde muy frío es un verde que tiene mucho azul y que te sirve para zonas más umbrías o las más oscuras os viene bien para hacerlo el gris de paint bien elemento importante no me habéis visto utilizar el negro aunque sabéis que no estoy en contra del uso del negro en un cuadro pero el gris de paint para hacer zonas súper oscuras que queremos que llame la atención fundamental muchísimo mejor que cualquier negro comprado y mucho más práctico que la mezcla que podamos hacer aunque mezclar para hacer negros siempre da unas mezclas y unos tonos mucho mejores que cualquier negro comprado pero el gris paint para hacer sombras ya os digo yo que es una gozada queda muy bien tanto en acrílico como en acuarela hay que tenerlo siempre en la lista ahí puesto vale hay un problema en este cuadro si os habéis fijado hemos utilizado verdes hemos utilizado amarillos grises incluso violetas pero que no hemos utilizado en ningún momento en todo el cuadro efectivamente ni un solo rojo no hemos hecho ningún y qué pasa pues que no es que sea imprescindible porque no lo es para nada pero hay una ausencia de contraste muy marcada sin embargo si ponemos así rojos apegotes ahora mismo aquí como hay mucho verde destacaría demasiado y no nos serviría de nada para que podemos utilizar en este caso el rojo para hacer que los verdes brillen más y cómo se hace eso mezclándolo efectivamente haciendo una mezcla de rojo o con gris aquí ponemos el escarlata que es un tipo de rojo o que puede ser un rojo cadmio medio lo mezcló un poquito aquí con el gris de paint y con una capa muy transparente veis en las zonas más oscuras que es lo que estoy logrando con esto estoy literalmente matando el brillo de esas zonas como tenían mucha zona verde al ponerles el opuesto hago que esas zonas no brillen en conclusión esas zonas oscuras se vuelven menos luminosas se vuelven más profundas y permiten que los verdes y amarillos que están en primer plano que están hacia afuera brillen el doble vale aumentan el brillo en nuestro cuadro bueno pues ya simplemente es dar algunos toques y es más por ejemplo pues yo que sea pues en este caso pues hacemos algunas ondas del agua así sin tampoco meterle mucha caña porque si me hacéis demasiadas ondas perdéis el efecto de lograr simplemente un poquito vale vale ahora con amarillo cadmio 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 ni oscuro ni medio nada medio cadmio vamos a hacer luces ya el cuadro está seco recordad importante con los acrílicos la pintura acrílica oscurece después de secarse se oscurece mucho por tanto aunque no lo habéis visto no habéis visto porque no era cuestión de ponerlo antes de poner el amarillo en la paleta he dejado secar el cuadro un par de horas para que evapore todo el agua y ahora ya es mucho más sencillo ver qué partes habían quedado apagadas es mucho más fácil ver que necesita más brillo o más luminosidad y así poco a poco vamos logrando pues es sobre ello esto es un pincel redondo vale veis pero está totalmente seco y usando con muy poquita pintura que sucede que las fibras del pincel lo que os decía antes se quedan tan des como decir despeinadas que podéis lograr esta zona este efecto veis de las gotitas del agua y queda chulísimo y súper efectivo para dar las últimas luces ponía pues así con el pincel plano para papá ya no me ya no estoy parando tanto algunos trozos los he resumido cuando repito mucho la la cosa de lo que estoy haciendo pues lo corto un poquillo para que no se os haga eterno el vídeo si es verdad que como os he dicho antes este vídeo es más largo de lo habitual en el canal que suelen ser bastante más cortos pero si quería un poco en compensación por estas dos semanas que no he podido subir ningún vídeo quería daros un proceso completo completo de vídeo de este cuadro que por cierto me lo habían encargado y decía bueno pues vamos a hacer este vídeo y quiero que lo vean y bueno pues me ha encargado una chica que vive en aragón y que le gusta mucho monastro de piedra y me ha dicho oye ¿podrías hacer un cuadro de esto? me mandó una foto de cuando estaba el viaje de novios y oye pues le echo el cuadro evidentemente con mi propia interpretación de cómo son las cosas porque un artista no debe de copiar nunca las referencias debe utilizarlas para inspirarse para saber cómo son las cosas pero no para copiarlas a no ser que seas un artista hiperrealista y en ese caso lo que tienes que hacer es copiar la foto como si fueses una foto copiadora tal cual y con todos los detalles posibles lo cual no es bueno ni malo simplemente que es lo que hay que hacer ¡ya está! ala ya no quiero meterme en más polémicas con los hiperrealistas que sé que se mojean mucho conmigo por decir estas cosas y tampoco en plan pues mira que a cabo cada cual pinta como le da la gana ya sabéis que yo soy un respetuoso tremendo del arte de cada uno ¿vale? bueno pues ya simplemente 4 o 12 quesitos más esto lo hemos acabado lo hemos acabado y espero pues nada de la semana que viene venir con nuevos vídeos con nuevos tutoriales y nuevos trucos para que podamos seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta que es el arte así que bueno hasta el próximo tutorial y pasadlo bien ¡Ciao!